¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿O quedó igual la prestación del servicio de energía en la región Caribe con los operadores Afinia y EJU? A diario se conocen quejas de los más de 2.71 millones de usuarios de los siete departamentos, y este, uno de los principales motivos por los que el senador Didier Lobo Chinchilla ha citado debate de control político a las dos empresas. El debate de control político está programado para este miércoles 3 de agosto a las 7 y 30 de la mañana. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natacha Bendaño García, y el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREP, Luis Julián Zuluaga López, también fueron convocados. Afinia presta el servicio de energía a 1.51 millones de usuarios en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, mientras que EIREN opera en Magdalena, La Guajira y Atlántico, y en total tiene bajo su responsabilidad el mercado energético de 1.2 millones de clientes. Creo que la región Caribe nos viene pidiendo SOS desde hace algunos meses, y bueno, estábamos primero en un debate político, luego pues estábamos en el receso, y incluso yo tenía ya la proposición o la tengo lista para también presentar en la Comisión Quinta del Senado, donde me acompañan tres o cuatro honorables senadores y los que hacemos parte también de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Entonces yo celebro que esta proposición lleve el respaldo de los senadores que conformamos esta Comisión de Ordenamiento Territorial, pero que nos centremos en el tema de la región Caribe. Están esperando a grito este debate, y Presidente, con sus buenos oficios, que se haga la próxima semana, porque no hay más tiempo, para conocer el Estado actual, los motivos o razones en que el costo de la energía está impagable en la región Caribe, para que el nuevo gobierno, que tenemos que hacer posteriormente otro debate, porque esto es una lucha que tenemos que dar, pues tenga también mayor conocimiento, y pueda ayudarnos en tomar las medidas pertinentes para lograr que la energía en la región Caribe sea asequible a los ingresos que tienen nuestros paisanos. Muchas gracias, señor Presidente.